Bien, pues vamos a comenzar con esta segunda jornada del Seminario de Formación para Cargos Políticos y Directivos Municipales sobre la nueva Ley de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad de Madrid. En el siguiente bloque vamos a tener la ponencia titulada Una mirada hacia el futuro de la seguridad local en la Comunidad de Madrid. Propuestas para avanzar en la reforma. La va a realizar el comisario jefe de la Policía Local de Fuella Orada, don José Francisco Cano de la Vega, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y una persona especialmente vinculada a Unigepol. Buenos días a todos y a todas. Cuando hicimos el diseño de las jornadas entendimos que una parte importante debería dedicarse al análisis de la nueva Ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid y los temas que suscitaban mayor interés o que podrían suscitar mayor debate entre todos los directivos municipales, bien del área de recursos humanos o bien del área de seguridad local. Y otra parte, creímos que era bueno empezar a hablar del futuro, ¿no? Empezar a hablar de qué se podría hacer partiendo de esta nueva norma para mejorar la situación de la seguridad local en la Comunidad de Madrid. Y esto es, por decirlo así, el bloque más importante a que vamos a dedicar hoy, primero con esta ponencia y después con la que se va a dedicar después de manera específica al desarrollo reglamentario, al futuro desarrollo reglamentario de la Ley de Coordinación. Como sabéis, habrá alguna otra ponencia más, pero estas, por decirlo así, son un poco las que marcan la diferencia con lo que hicimos ayer. Y a mí, pues efectivamente, me correspondía hacer una ponencia introductoria relativa al futuro. Y lo primero que quería decir es que mi ponencia tiene un enfoque distinto al que seguramente, bueno, al que oísteis ayer y al que seguramente vais a ir hoy, ¿no? Mi formación, que es de carácter sociológico y no esencialmente jurídico, pues me hace tener un enfoque distinto a las cosas, como es normal. Eso no significa un enfoque menos riguroso, pero sí un enfoque que abarca otros aspectos distintos del análisis puramente jurídico o de las normas legales, ¿no? Entonces, quiero situaros en ese sentido. Por tanto, mi planteamiento es lo que veis en la transparencia, analizar, reflexionar y proponer. Y tengo que decir esto, un poco con carácter autocrítico, aunque no sea lo habitual, ¿no? Estaba comentando al inicio de la jornada con uno de los participantes en el seminario que justamente quizá lo primero que deberíamos conocer es lo que queremos, porque difícilmente podemos ir a ningún sitio si no sabemos a dónde queremos ir. Y quizá hemos todos perdido, entre comillas, poco tiempo en reflexionar sobre qué seguridad local queremos. Y yo, de manera modesta, pues quería introducir algunas reflexiones en ese sentido. Y, desde luego, en primer lugar, partiendo de un diagnóstico, porque si no partimos de un diagnóstico no podemos ser científicos, difícilmente podemos plantear alternativas, alternativa alguna a los problemas si no conocemos los problemas, ¿no? Entonces, en primer lugar, voy a hacer, de una manera muy breve, pues un breve análisis de datos y de qué requerimientos ciudadanos o institucionales hay hacia las policías locales de la Comunidad de Madrid. Por tanto, eso nos llevará después a una pregunta importante, es qué seguridad local queremos, qué policías locales queremos, y un elemento fundamental, porque estamos hablando de la ley de coordinación, qué papel coordinador queremos que tenga la Comunidad de Madrid. Dicho esto, evidentemente, dentro del marco jurídico, pero el marco jurídico está establecido, ¿no?, con la Constitución española, que da competencias, la única competencia de seguridad que otorga a todas las comunidades autónomas es la coordinación de las policías locales. Artículo 148, apartado 1, 22. Y después, una ley que forma parte del bloque constitucional, la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, establece y delimita, aparte de algunas sentencias del Tribunal Constitucional, en qué consiste la coordinación. Por tanto, eso está ahí definido. Lo que ocurre es que, independientemente de lo que diga una norma, la gestión política puede ir en una u otra dirección. Como se dijo ayer, ninguna norma establece que una comunidad autónoma tenga que financiar policías locales, pero en la Comunidad Autónoma de Madrid se ha hecho, o en la Comunidad Autónoma de Murcia también se ha hecho, siguiendo un modelo muy similar al de la Alvescán. Por tanto, independientemente de lo que digan las normas, tenemos que ver qué medidas de tipo de gestión política pueden desarrollarse para ir hacia un camino o ir por otro camino. Algunos datos muy breves sobre la seguridad local en la Comunidad de Madrid. Porque muchas veces, los que ejercemos responsabilidades en el ámbito local, pues somos un poco cortos de vista, ¿no? Y analizamos todo desde nuestro pequeño territorio, se llame Fuenlabrada o se llame Mejorada o se llame Cercedilla, me da exactamente igual, pero somos esencialmente localistas. Yo creo que incluso somos perjudicialmente localistas para nosotros mismos, ¿no? Y entonces es bueno tener un conocimiento un poco amplio, un poco amplio de lo que representa la seguridad local en la Comunidad de Madrid. Somos un total de 137 servicios de policía local en otros tantos municipios. Es decir, solo 42 municipios muy pequeñitos carecen de policía local en la Comunidad de Madrid. Las policías locales trabajan en los municipios que reúnen el 93,5% de la población de la Comunidad de Madrid. Somos la policía más presente en los pueblos y ciudades de la Comunidad de Madrid. Las policías locales reunimos aproximadamente en torno a 12.200 funcionarios a día de hoy. Mucho más del 40% del total de los efectivos policiales que trabajan en la Comunidad de Madrid forman parte de las policías locales. Y cuando digo mucho más porque no tengo datos objetivos para poder decir otra cosa, pero un alto número de los efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que están situados en Madrid no están trabajando para la ciudadanía de la Comunidad de Madrid, sino que están trabajando para los servicios centrales de la Policía Nacional o de la Guardia Civil. Y esto, evidentemente, no es ninguna crítica. Simplemente estoy tratando de trasladar datos concretos a la realidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues una cifra estimatoria, yo creo que bastante ajustada a la realidad, que refleja mucho el importantísimo papel que para el mantenimiento de la seguridad ciudadana, la seguridad vial y la convivencia tienen las policías locales. Ahora mismo, mientras estamos aquí reunidos, entre 400 y 500 patrullas de policía local están patrullando los pueblos y ciudades de la Comunidad de Madrid. No tengo datos comparativos, pero yo podría decir que seguramente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen una presencia de patrulla hoy, en estos momentos, cercana a la mitad de la que tienen las policías locales. Y esa es otra parte de la realidad y es una estimación que he hecho, bueno, pues en base a las plantillas, al ejercicio de funciones, a las diferentes filosofías de trabajo, etcétera. Esto, unos primeros datos que podremos poner encima de la mesa. Otros datos importantes, sobre todo a la hora de decir hacia dónde queremos ir, es qué demandas están dirigiéndose desde hace años hacia la seguridad local por diversos actores y por los retos a lidiar. Está claro lo que dice el artículo 53 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o la nueva Ley de Coordinación de Policías Locales en relación a las funciones que tenemos que desarrollar las policías locales. Pero el legislador, sobre todo en el marco estatal, ha tomado una decisión que nos guste o no nos guste, es querer hacer una regulación confusa y difusa de las policías locales. De tal manera que las policías locales pueden ser casi lo que los ayuntamientos quieren que sean, desde policías dedicadas única y exclusivamente al tráfico y a la vigilancia del cumplimiento de las ordenanzas municipales o, como lo hace la Policía Municipal de Pamplona, investigar a la manada que violó a la mujer en los Anferminas. Es decir, tenemos todo este amplio abanico de situaciones con un único marco jurídico que es el de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Independientemente de que hay, evidentemente, tradiciones. Y la tradición en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, la tradición generalizada, no es la tradición única. Es que las policías locales, por ejemplo, no participan en funciones de policía judicial, con carácter general, digo. Como sabéis, hay otras que sí lo estamos haciendo desde hace tiempo, con el mismo marco jurídico. Lo que quiero decir es que una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es qué competencias han decidido diferentes actores, no solo la ciudadanía, sino también actores institucionales, qué competencias han decidido que residan en las policías locales. Y yo quería hacer un repaso, dejando claro que todas estas competencias que se nos han otorgado a las policías locales, en algunos casos son, bueno, mayoritariamente son competencias que se nos exigen a todos, pero que, lógicamente, no en todos los municipios tienen igual importancia. Si yo, por ejemplo, hablo de comercio sexual callejero, pues hablo de los municipios donde existe. Donde no existe, evidentemente, no hay ese requerimiento. Pero, con carácter general, todas estas competencias, bien el Cuerpo Nacional de Policía, bien la Guardia Civil, bien la ciudadanía, bien el ayuntamiento, ha decidido que estos son problemas nuestros. O, si queréis, son problemas políticos de los ayuntamientos, y, por tanto, la ciudadanía reclama a los ayuntamientos su resolución, o problemas que tienen que afrontar profesionalmente las policías locales. En el ámbito amplio de convivencia, civismo, normas administrativas, aquí tenéis todo lo que tiene que ver con las normas de limpieza, con la tenencia de animales domésticos, el uso del espacio público, el botellón, la mediación en conflictos privados, el comercio sexual en espacios públicos, el consumo público de drogas, las actividades de ocio terrazas, la venta ambulante ilegal, las obras ilegales, el consumo. Si hablamos de seguridad vial, movilidad en el ámbito urbano, es decir, o si queréis, seguridad vial y tráfico, la regulación del tráfico, el cumplimiento de normas sobre estacionamiento, la vigilancia de los excesos de velocidad y de otras infracciones graves, la persecución de los delitos contra la seguridad vial… Fijaros cómo las normas pueden ser claramente obviadas. Por ejemplo, con el ejercicio de esta función. Como todos sabéis, la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad establece una única competencia clara en materia de policía judicial para las policías locales, que es la investigación de accidentes de tráfico en el casco urbano. ¿Y qué ha ocurrido? Pues lo que tiene que ocurrir, lo normal. ¿Quién sabe de esto? Las policías locales. ¿Y dónde se están persiguiendo, desde dónde se están persiguiendo los delitos contra la seguridad vial? Desde las policías locales. Esto, incluso, es impulsado desde instituciones públicas, como la Delegación de Gobierno o la Policía Nacional, que conoce perfectamente que estamos haciendo este trabajo. ¿Por qué lo hacemos? Porque si no, no lo haría nadie. Así de simple. O lo haría mucho peor. Porque, claro, tienes que tener una competencia profesional para investigar un delito de seguridad vial. Y tienes que tener unos recursos, etilómetros, etcétera, que no tienen otros. Y esto es un ejemplo bastante claro de cómo algo que no está establecido en la ley, finalmente hay un consenso institucional y social, porque no hay conflicto, no hay debate, en que esto resida en las policías locales. Los operativos para garantizar la seguridad vial en todo tipo de eventos que transcurren en las vías públicas, la atención, por supuesto, a la investigación a accidentes de tráfico o la educación vial. En materia de auxilio y protección ciudadano, la atención a accidentes callejeros, domésticos, laborales, la atención a enfermos en lugares públicos, la atención a niños y a personas vulnerables perdidas, personas discapacitadas, personas ancianas, etcétera, la atención a siniestros de todo tipo. Lo que tenéis en colorado o en rojo son aquellas competencias que son más bien compartidas, que también, por supuesto, Guardia Civil y Policía Nacional participan. Lo que tenéis en azul es una reclamación que esencialmente se hace hacia nosotros, en el ámbito de lo que podíamos llamar problemas sociales, el asentismo escolar, la protección de entornos escolares, los niños y personas vulnerables en situación de desprotección, los mayores en soledad y con síndrome de diógenes, los conflictos interculturales o la atención a las personas sin hogar. En el ámbito de seguridad ciudadana o lo que he querido llamar delincuencia de proximidad, es decir, una delincuencia de base local, que son los problemas que más afectan a la ciudadanía, los delitos relacionados con los animales domésticos, el tom manta de productos falsificados, las peleas y reyertas callejeras, esto compartido, delitos contra la propiedad en domicilios y comercios, robos con intimidación en lugares públicos, robos de vehículos y robos de efectos y de elementos de los vehículos, el trapicheo de drogas en lugares públicos, la violencia de género, la violencia doméstica, los delitos de odio, el exhibicionismo, las agresiones sexuales o dispositivos de protección de todo tipo de eventos ordinarios y extraordinarios. Y aquí quería hacer otra pequeña señal. Cuando hablamos de dispositivos o de operativos de protección de todo tipo de eventos populares que ocurren en la vía pública, eventos extraordinarios u ordinarios, como mercadillos, etcétera, pues es extraño, pero con el paso del tiempo resulta que los ayuntamientos y las policías locales, pues somos los que tenemos que asumir la prevención del delito o la prevención de otro tipo de infracciones. Y por eso los que tenemos mayor presencia en la vía pública. Porque es algo que parece como incuestionable, ¿no? Está la cabalgata de Reyes, salvo algún elemento simbólico de algún otro servicio policial, pero son las policías locales las que tienen que asumir todo lo que tiene que ver con la cabalgata de Reyes, que es operativo de seguridad vial, otra parte de operativo de seguridad no vial, de seguridad ciudadana, con agresiones, con situaciones de conflicto que se producen, etcétera. Lo mismo ocurre con mercadillos, etcétera. Es decir, no es casual para nada que cuando se produce un atentado en las Ramblas, quien está vigilando las Ramblas en la primera línea es la Guardia Urbana de Barcelona, no los Mossos de Escuadra, no la Policía Nacional, no la Guardia Civil. Los que estamos en el territorio, los que estamos haciendo el servicio de prevención, somos siempre las policías locales. Y esto ocurre en el, como dice algún amigo mío por hoy, en el agromundo y en el mundo urbano. Ocurre en todos los territorios, en todo tipo de municipios. Y además, además de todas estas reclamaciones que hemos estado aquí reflejando, pues surgen nuevos retos. Uno, el de la prevención de la radicalización violenta. Todas las directivas de las diferentes instituciones de la Unión Europea vienen a plantear que la prevención de la radicalización violenta debe residir en el ámbito local. Y aunque no es una tarea exclusiva de la policía local, a las policías locales se les otorga en toda Europa un papel muy importante, sobre todo, en la detección de este tipo de situaciones. No estamos hablando para nada de la persecución del terrorismo. Estamos hablando de detección de personas, normalmente jóvenes, que inician un proceso hacia la radicalización violenta y que pueden convertirse en el futuro en terroristas que actúan en nuestro territorio nacional o que pueden irse a Siria o a cualquier otro país de yihadistas. Y esto es otro nuevo reto que se plantea y que además hay una reclamación muy importante incluso que viene desde el propio Ministerio del Interior a través del Plan Nacional contra la Radicalización Violenta donde se pide la creación de grupos contra la radicalización violenta con un papel protagonista de las policías locales en todos los municipios españoles y la prevención de atentados yihadistas porque resulta que, claro, no todo el mundo tiene las mismas papeletas en esta desgraciada lotería. Está claro que Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia tienen más papeletas que Fuenlabrada y está claro que Fuenlabrada tiene más papeletas que Cercedilla. Pero esto es un terrorismo distinto del terrorismo de ETA o del terrorismo de Grapo. Esto es el terrorismo low cost. Y eso significa que una persona radicalizada que a lo mejor se ha radicalizado en su casa sin que haya mediado ninguna persona visible o que podamos personalizar pues de golpe entra en esta dinámica alquila una furgoneta y dice me voy al mercadillo de mi pueblo. Es decir, los que nos vamos a encontrar en primera instancia la detención de una acción terrorista de este tipo que son las que hoy hay somos las policías locales y eso pues es otra realidad. O sea, aquí no se trata de decir no, es que las policías locales no somos... Si es que te ha tocado. O sea, no discutamos. O sea, no es un problema de querer o no querer. Es decir, es que este tipo de terrorismo actúa así. No es casual que los atentados que se han producido en Francia siempre haya habido víctimas de las policías municipales y allí son infinitamente más minoritarias y tienen muchas menos competencias que nosotros. Son casi un servicio de seguridad privada de los ayuntamientos. Pero el mundo que nos toca es el mundo que nos toca y tenemos que afrontar también esta nueva realidad y eso significa pues que también cuando señalamos un camino tenemos que tener en cuenta que en el diagnóstico que hemos hecho están estas cosas. Por tanto, podríamos señalar y os propongo señalar algunas conclusiones que son estas, cinco concretamente. Existen algunos problemas que independientemente de nuestra voluntad en términos históricos residen en la seguridad local. Cuando digo la seguridad local hablo en los dos ámbitos, en el ámbito político del gobierno municipal y en el ámbito profesional de las policías locales. La seguridad local sería la segunda conclusión es el nivel básico del sistema público de seguridad y por ello es el que más amplio nivel de competencias reúne. Hay muchas veces que a mí me hace gracia cuando oigo no es que tal policía tiene más competencias que aquí quien tiene más competencias son las policías locales sin lugar a ninguna duda. Otra cosa es que tengamos un menor nivel de especialización o que nos dediquemos a problemas diarios, cotidianos. Pero quien tiene que abordar todo tipo de problemas desde los que abarcan el código penal hasta los que abarcan problemas de convivencia que ni siquiera son infracciones administrativas somos nosotros, somos los que tenemos porque la gente nos llama a nosotros para resolver estos problemas. Por tanto, sería la tercera conclusión, la policía local requiere de un alto nivel de polivalencia y a la vez en algunos aspectos de un cierto nivel de especialización. Cuatro, en buena medida los problemas que se ve obligada a atender la seguridad local coinciden en la mayoría de los municipios y muchas veces existe una interrelación entre los problemas y los municipios. Es decir, hay problemas que deberíamos plantearnos y es una conclusión mía un trabajo conjunto. De nada vale que Leganés apriete a los establecimientos de ocio con el cumplimiento de las normas si no lo hace Fuenlabrada. Porque lo que estamos haciendo es empujando los problemas de un municipio a otro. No os digo ya del comercio sexual. Esto, los compañeros de Parla y nosotros tuvimos algún contencioso por este tipo de cosas. Cuando el señor Gallardón decidió cerrar la casa de campo a la prostitución y se vino una legión de personas prostituidas a nuestros polígonos industriales y cuando aquí apretamos se fueron a Parla. Es decir, esto funciona así. Y entonces, hay veces que hay que plantearse la necesidad de trabajar conjuntamente si queremos resolver problemas. Y cinco, muchos de los problemas que debe atender la seguridad local requieren de respuestas integrales. que requieren de cooperación intergubernamental, quiero decir, entre gobiernos, gobierno municipal, gobierno autonómico, gobierno nacional e interdepuntamental con perspectivas interdisciplinares. Violencia de género, delitos de odio, problemas socioescolares. Y yo creo que esto no os tengo que convencer mucho porque los que estamos en el mundo local lo sabemos. Si queremos afrontar seriamente estos problemas, los tenemos que afrontar juntos. Bienestar social, concejalías de igualdad, servicios de policía local, haciendo políticas conjuntas. Es la única manera de trabajar de una manera eficaz y seria. Por tanto, quería hacer algunas propuestas para el futuro inmediato. Parece que es una conclusión que podríamos sacar de la primera parte de mi intervención, que la seguridad local ocupa un papel relevante en materia de seguridad ciudadana, de convivencia y de seguridad vial. Y, por tanto, la pregunta que nos tenemos que hacer es qué podemos hacer para responder mejor a las necesidades de la seguridad local. Y mis propuestas, no me voy a detallar porque no quiero hacer esa intervención con perspectiva jurídica, pues es, en algunos casos, sé que supone cambios de la ley, pero no pasa nada. Es decir, yo participo de todo lo que se dijo ayer. La ley es un avance importante y me parece que hemos mejorado sustancialmente. Pero estamos a un año de acabar en el peor de los casos la legislatura y no pasaría nada por hacer modificaciones parciales de la ley. Por tanto, algunas propuestas mías soy plenamente consciente que requieren modificaciones de la ley de coordinación, pero no pasa nada. También, algunas propuestas tienen mucho que ver con el desarrollo reglamentario. Es decir, es fundamental. La otra ley, la ley 492, hubiera sido mucho menos obsoleta si se hubieran hecho desarrollos reglamentarios a lo largo de su vigencia. Desarrollos reglamentarios que no se han producido. Por tanto, muchas veces no es un problema de lo que diga la ley, sino de las intenciones que hay detrás en la gestión. Y, por supuesto, un tercer bloque son medidas que no requieren ni cambios en la ley ni desarrollo reglamentario, sino simplemente que políticamente se actúe, se intervenga para cambiar las cosas. Entonces, ahí, en todos los gobiernos de la Comunidad de Madrid, de todo tipo de colores, ha habido mucha, mucha inacción política. Y eso, yo creo que es algo que tiene que dejar de suceder. Y empecemos, pues, con propuestas, propuestas concretas. Y primero, no voy a ir a lo más importante, pero sí a lo más visible. Ayer se habló algo de ello, ¿no? Y es un poco la imagen corporativa que damos, ¿no? Y la pregunta es esa. ¿Es la más apropiada la que estamos haciendo? O sea, este desfile de modas que tenemos en todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, que claramente dificulta la identificación de un servicio esencial por la ciudadanía, porque no nos podemos creer eso de que las policías locales trabajamos para nuestros vecinos y vecinas, porque nuestros vecinos y vecinas viven en un sitio, trabajan en otro, llevan a los niños a los coles a otro. Es decir, nos movemos, nos movemos, como es normal. ¿Y estamos haciendo bien al dificultar la identificación de un servicio público esencial como es la policía local? La foto, evidentemente, pues trata de remover conciencias, ¿no? O sea, esto es necesario. Y esta nueva ley no trae cambios. La ley anterior ya decía esto. Y es una competencia constitucional, constitucional de las comunidades autónomas homogenizar la uniformidad de las policías locales. Y se ha hecho en casi todo el territorio nacional, salvo la Comunidad de Madrid y en alguna otra comunidad autónoma. Nadie me puede plantear como excusa el gasto económico, porque el gasto económico lo tenemos siempre. Se puede plantear discusión y debate en cómo se hace pues para que el gasto sea lo menos gravoso posible. Y se plantea este cambio se tendrá que hacer en tres años, en dos años o de qué manera se hace. Pero es algo para mí bastante importante homogenizar la imagen corporativa de las policías locales en el territorio de la Comunidad de Madrid para facilitar la identificación de los ciudadanos. Aquí tenéis, no he querido poner uniformes, pero aquí tenéis, esto es lo que tenemos en los coches, ¿no? Que tenéis desde el modelo parchís hasta el modelo policía municipal tradicional pasando por cualquier tipo de originalidad donde hemos caído todos, ¿eh? O sea, está claro que hemos caído todos, pero lógicamente hay una responsabilidad institucional que era de la Comunidad de Madrid que tenía que haber ordenado esto. Y desde luego yo creo que en esta nueva etapa una primera cosa una primera cosa que debería hacerse con rapidez es empezar a sentar unas bases de una mínima homogenización de la imagen corporativa de las policías locales porque es un elemento desde mi punto de vista importante. Y ahora, después de hablar de lo urgente, pues hablemos de cosas más importantes, ¿no? qué perfil, qué seguridad local, qué perfil profesional queremos de las policías locales, ¿no? Que ese es un tema que a mí me preocupa mucho como jefe de policía y parece que todo vale con quejarnos, ¿no? Estos bescanes cómo son, o sea, cómo nos han salido los bescanitos, o sea, una cosa que es generalizado, un comentario generalizado, o si queréis, los policías nuevos, mira que son chulos y tal. Este tipo de comentarios están, pues bien, para las charlas de café, ¿no? Pero, ¿hacemos algo para resolverlo? Por ejemplo, cuando en la ley de coordinación que tiene que establecer los criterios de selección de las policías locales estamos, y digo todos, jefes de policía local, sindicatos, gobiernos municipales, interesándonos en decir cómo tiene que ser el criterio de selección, qué requisitos tiene que haber, ¿tiene un sentido como lo ha tenido durante tanto tiempo la estatura, el 1,70 y el 1,65? ¿Tiene sentido que pongamos al mismo nivel en las pruebas selectivas las pruebas físicas que las pruebas de contenido temático? Porque, claro, con esto estamos haciendo un tipo de policía. Si tú estás diciendo que valen lo mismo los músculos, es una manera, si queréis, en fin, graciosa, entre comillas, de decirlo, ¿no? pero si ponemos al mismo nivel los músculos que los temas, pues estamos haciendo una apuesta determinada. O sea, el tipo de policías que tenemos se empiezan a gestar no en la academia de policía o no en los ayuntamientos, en las academias privadas de formación, donde se da mucha importancia pues a una determinada manera de entender la policía que tiene mucho que ver con las películas americanas y con situaciones que no tienen nada que ver con la realidad española. Entonces, es fundamental analizar eso. ¿Qué requisitos ponemos para el ingreso en las policías locales? ¿Qué procedimientos selectivos establecemos para el ingreso en las policías locales? Porque con estos requisitos, con estos procedimientos, estamos empujando hacia un determinado perfil profesional y luego no nos quejemos. Eso no vale, o sea, si no le damos importancia a eso, luego no nos podemos quejar de qué tipo de policías tenemos. Por tanto, son aspectos fundamentales. Las pruebas de actitud psicológica tienen una relevancia grande. Es verdad que hemos tenido durante un tiempo un problema en el que hemos, además, yo creo que hay que ser autocrítico y todos hemos sido partícipes, ¿no? Pero el ingreso de 2.500 policías de la Arbescan en tan poco tiempo pues hizo que bajara el nivel de exigencia en la recluta de los agentes y esto pues ha tenido repercusiones, ¿no? Son, y estoy hablando de cosas que yo sé que comparto con muchísimos jefes de policía local, ¿no? Porque se dicen. Luego lo que pasa es que parece que hay veces que da miedo de expresarlo claramente, pero yo creo que es necesario para poder cambiar las cosas. Las prácticas, otro elemento fundamental. Seis meses no son suficientes para evaluar si una persona que ha superado una oposición es válida o no para ejercer la función policial. Y yo creo que es uno de los errores de la ley y una de las modificaciones que yo propondía. Aquí no se puede plantear porque somos un servicio público importante que trabaja con derechos fundamentales de las personas el primar, el interés de no, es que ya han aprobado la oposición. Pues no han aprobado la oposición, han aprobado una primera parte de la oposición y ha aprobado el curso selectivo de formación que debería ser mucho más exigente también, sobre todo en el aprendimiento de actitudes con C y no de actitudes con P, que tampoco se les da muchas veces importancia a ese aspecto. Es decir, cuando queremos una determinada policía tiene que empezar a trabajarse ya en la academia y hay gente que tiene que suspender en la academia y hay gente que tiene que suspender en el periodo de prácticas y esto, pues yo sé que es duro cuando alguien ya parece que casi lo tiene pero es necesario hacerlo si queremos una policía diferente y eso significa pues que se introduzcan cambios en nuestro chip, en nuestra manera de ver las cosas y lo digo en el ámbito político, en el ámbito profesional, directivo en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Y lo mismo podría decir para los jefes y mandos. Yo me planteo si es válido el sistema que tenemos tan basado en el aprendizaje de temas. Yo creo que cada vez hay que valorar más no la antigüedad para nada es mi opinión pero sí la experiencia, la trayectoria profesional y la capacidad de impulsar proyectos nuevos. Esto evidentemente no es fácil hacerlo, yo lo sé, pero mi planteamiento va por ahí. Es decir, tenemos que cambiar procedimientos y sistemas selectivos si queremos otra policía local. Luego, hay requerimientos ciudadanos y de las instituciones europeas cada vez más fuertes para que la policía sea un mejor espejo de la sociedad a la que sirve, para que nos parezcamos más a la sociedad. Si hay un 52% de mujeres en España no es lógico que en los servicios policiales solo estén el 15%. Si hay cada vez una presencia mayor de personas que han procedido de familias inmigrantes eso se tiene que reflejar también en la policía porque si no parece que perdemos legitimidad. Parece que no somos la policía de todos sino que somos la policía de la mayoría social. Parece que somos la policía de los hombres la policía de los católicos la policía de los heterosexuales y no somos la policía de los demás. Y resulta que es que los demás antes es que venían de fuera pero es que mañana en nuestro país en nuestras fuertlabradas en nuestros leganeses en nuestros móstoles va a haber muchos niños que se van a llamar Mojávez tan españoles como los pepitos. Y eso se tiene que ver reflejado en la policía también porque si no se ve reflejado parece que solo somos la policía de una parte de la población. Por tanto hay que mover ficha hay que mover ficha para conseguir que en los servicios policiales haya más mujeres que en los servicios policiales haya más mujeres y haya más representación de la sociedad diversa. Ayer hablaban de algunas experiencias como las que se han adoptado en la comunidad valenciana estableciendo un cupo del 30% para mujeres siempre y cuando no se llegue a un mínimo del 40-60%. Exactamente igual que lo que se ha hecho con las empresas del IBEX pero es que hay un mandato legal. La ley de igualdad obliga a los poderes públicos a desarrollar acciones positivas para favorecer una mayor participación de la mujer en el mundo público en general y en el mundo privado también. Y esto se puede hacer hay que ver qué posibilidades tenemos pero hay muchas. Aquí tenéis algunos temas que aquí ni siquiera se han planteado todavía. Estas señoras que están aquí con un velo islámico no son de Irán son de Schollernyar de la Policía Metropolitana de Londres. Aquí todavía no se ha planteado ese debate. Deberíamos plantearnos el debate del establecer la posibilidad o no de prendas reglamentarias identitarias porque hay personas que si no no van a entrar en la policía. Las mujeres o muchas mujeres musulmanas que consideran que para cumplir fielmente con su religión tienen que tener velo pues o entran con velo a la policía o no van a ser policías. Y estos debates los tenemos que tener y no los tenemos. Y son debates como decía ayer Ángel Gil de la tercera generación. La formación no tengo mucho tiempo es esencial solo quería hacer un hincapié es muy importante cuanto antes acabar con la formación en la Escuela de Policía Nacional. Para nada es cierto para nada que la mejor formación se da en la Escuela de Policía Nacional. En la Escuela de Policía Nacional se da una formación orientada hacia el perfil profesional de la Policía Nacional igual que se da en la Academia de la Ovaria Civil. Y ese perfil profesional tiene muy poco que ver con los requerimientos en los que yo he hecho unos listados. Muy poco que ver. Por tanto, necesitamos una formación adecuada a las policías locales. No solamente es un problema de que en Ávila no se hable de tráfico y seguridad vial que lo es. Hay muchos más problemas. Es un problema de filosofía. La filosofía de proximidad. La filosofía de policía comunitaria. La filosofía de relación con la sociedad que tienen las policías locales. Eso se tiene que traducir en la formación. Y en Ávila eso ni se toca. Porque hay otra orientación. Son otras necesidades. Son diferentes las necesidades de la seguridad del Estado de las necesidades de la seguridad de las comunidades locales. Es necesario crear instrumentos de coordinación. La comunidad autónoma tiene que impulsar sistemas de radiocomunicaciones que permitan incluso la intercomunicación entre las policías locales. O ese proyecto que está desde hace mucho tiempo encima de la mesa y es un proyecto esencial. La creación de una base común de datos para las policías locales de la Comunidad de Madrid. Eso es hablar de futuro. El armamento de la policía local es algo esencial. Ahora hemos llevado la política todos, todos de meter la cabeza en el agujero como en la avestruz. Tenemos que hablar de armas no letales. porque tiene que haber un espacio intermedio entre la fuerza física y el arma de fuego y nos podemos encontrar muchas situaciones con personas con enfermedades mentales o otro tipo de situaciones similares que requerimos de instrumentos para poder neutralizar a esas personas sin causarles más daño. No se puede dejar a los policías a tener que afrontar ese tipo de situaciones como han ocurrido a veces en algunos municipios donde has tenido que enfrentarte y solo tenían las dos alternativas de dejarte que te pusieran la cara morada o de tener que pegar un tiro a alguien. O sea, tiene que haber alguna fórmula intermedia y eso solo se consigue pues con el establecimiento de un reglamento que es esencial que salga lo antes posible desde mi punto de vista donde se reconozca y se plantee la posibilidad de utilizar armas no letales por la parte de las policías locales y lo mismo digo en cuanto a las armas largas. Quienes me conocen no soy nada militarista ni estoy defendiendo a que vayamos aquí patrullando con un M16 pero si queremos parar una furgoneta que viene a llevarse un montón de gente en un mercadillo necesitamos escopetas policiales. Eso no se puede hacer con pistolas. Con pistolas podemos matar al malo pero mataremos al malo y el malo muerto habrá matado a 20 o 30 personas con esa furgoneta. Necesitamos instrumentos que nos permitan hacer bien nuestro trabajo que es hacer seguridad para la ciudadanía y armas anestésicas pues evidentemente porque tenemos también que afrontar una realidad que no afronta nadie y es la problemática de animales domésticos o otro tipo de animales en muchas situaciones. Por tanto necesitamos una reglamentación de armas cuya competencia es de la Comunidad de Madrid para que podamos mejorar nuestro trabajo. la Comunidad de Madrid puede hacer muchas cosas para mejorar la seguridad local aquí ayer se hablaba de la prestación asociada del servicio de policía local yo no planteo para nada salirnos del marco jurídico pero la Comunidad de Madrid puede acompañar ayudar a los ayuntamientos pequeños a que puedan crear su servicio de policía local asociado evidentemente en el marco jurídico que hay nadie plantea otra cosa otro aspecto la creación de infraestructuras para los pequeños municipios es un elemento importante la seguridad local que además atienden a una buena parte de la ciudadanía de la Comunidad de Madrid instrumentos como que como galerías de tiro como parques de educación vial donde pudieran varios las policías locales de varios municipios pues desarrollar ese tipo de trabajos evidentemente con la contribución municipal que parece que es que solamente tenemos dinero los ayuntamientos a veces para los toros y las fiestas ¿no? pues es que una competencia que tenemos es seguridad y seguridad vial y no estoy planteando que esto lo haga todo la comunidad pero desde luego la comunidad debería impulsar participar en este tipo de acciones el apoyo a la gestión disciplinaria también ha surgido aquí hay algunos que lo podemos hacer y yo sé que otros sobre todos los pequeños municipios tienen grandes dificultades para hacer que el régimen disciplinario funcione y es un elemento fundamental en la gestión de las policías locales fundamental y tampoco se trata de que tenga un cuerpo de funcionarios la tampoco se trata de que tenga un cuerpo de funcionarios la comunidad de Madrid porque es que hay que estar en la realidad la comunidad de Madrid pues tiene como nosotros unos presupuestos limitados pero no pasaría nada porque a través de la comunidad de Madrid con recursos de la comunidad de Madrid que tampoco hay tanto trabajo en esta materia pues hubiera un número de funcionarios de las policías locales especializados en la gestión disciplinaria para este tipo de municipios el comité de ética policial o la comisión de ética policial otro elemento que yo creo de futuro y para dejar las cosas claras para nada por lo menos mi posición es la creación de un soviet ciudadano que controle la actuación policial ni nada por el estilo no estoy hablando de esto pero estoy hablando de Europa Europa nos lo está exigiendo y puede haber órganos profesionales académicos que nos ayuden a mejorar la deontología y la ética policial y buena falta nos hace a todos entonces el que haya algún tipo de órgano que dé orientaciones que a raíz de determinadas actuaciones o situaciones planteen propuestas de mejora pues yo creo que solo nos puede ayudar ha habido una experiencia una única experiencia en Cataluña durante un tiempo ya no existe pero hubo una comisión de ética policial donde estaban fiscales donde estaban jueces jefes de policía autonómica y local y funcionó bien o sea no pasó nada o sea hacían propuestas muy interesantes para mejorar el funcionamiento de las policías por ahí voy las distinciones policiales es decir tenemos necesidad y vuelvo a decir lo mismo hay ayuntamientos que tenemos capacidad Madrid Fue la Brada los grandes podemos establecer nuestro propio sistema de distinciones pero y en el resto de las policías que pasa tienen derecho los policías de los pequeños municipios también a que se les reconozca el trabajo cuando lo hacen bien y hacen muy buen trabajo y ese papel lo tiene que hacer la Comunidad de Madrid necesitamos un día de las policías locales de la Comunidad de Madrid y un día donde se entreguen distinciones a las policías locales de la Comunidad de Madrid aquellos policías que lo han hecho bien y eso lo tiene que liderar la Comunidad de Madrid vehículos armas y equipo ningún cuerpo de policía local de la Comunidad de Madrid está en buena disposición para saber si lo que compra lo compra bien drones pistolas equipamiento para la detección de drogas la Comunidad de Madrid con la colaboración de los servicios de policía local eso no cuesta dinero eso significa organizarlo debe testar el equipo que es bueno para poder decir este equipo de detección de drogas funciona este no funciona esta pistola se engasquilla esta no se engasquilla este tipo de cosas se pueden hacer no como imposición a nadie sino simplemente como ilustrar instrumentos o recursos que podrían adquirir los demás los demás no tenemos capacidad nosotros no podemos testar alguna cosa pero otras no tenemos capacidad no somos ni la policía nacional ni la guardia civil y esto este papel yo creo que también lo podía desarrollar en la Comunidad de Madrid y la colaboración en el desarrollo de funciones de alta especialización ahora mismo la ley orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad establece la obligatoriedad para todas las policías locales de investigar accidentes de tráfico ¿qué ocurre si un accidente de tráfico complejo complicado con un camión con mercancías peligrosas tiene un accidente en un pequeño municipio de la Comunidad de Madrid? ¿cómo desarrollan por favor ¿cómo desarrollan esa investigación? pues se pueden establecer también fórmulas para que la Comunidad de Madrid con la colaboración de los servicios de policía local de los expertos puedan ayudar a esos pequeños municipios en el desarrollo tengo que ir ya muy rápido coordinar la actuación de las policías locales hasta ahora la coordinación se ha basado en la promulgación de normas y en el y en la formación hay que avanzar en el ámbito que dice la ley orgánica que es coordinar la actuación de las policías locales y eso no significa que la Comunidad Autónoma de Madrid ponga un general a mandar a las policías locales ni nada por el estilo lo que significa es que a lo mejor deberían elaborarse manuales de procedimiento para la atención a los delitos de odio para la atención a la violencia de género para cómo hacer bien los controles de alcoholemia y drogas cómo actuar en protección animal cómo hacer bien una inspección de la ley de espectáculos públicos eso es hacer protocolos o manuales de buenas prácticas o como queráis llamarlo y yo creo que es un papel importante que podría hacer la Comunidad de Madrid para coordinar nuestra actuación porque es definir un estándar de buen trabajo y luego impulsar actuaciones coordinadas y alguien también se podría jandalizar bueno a ver si la Comunidad de Madrid no va a venir ahora a mandar pues oiga por si no lo saben ustedes la Dirección General de Tráfico que está mucho más lejos está coordinando la actuación de las policías locales de toda España desde hace cuatro o cinco años y bien porque lo que no es normal es que cuando se persiga la utilización del teléfono móvil en la conducción se persiga en el ámbito interurbano y aquí no o de una manera discoordinada este tipo de campañas y de actuaciones conjuntas están funcionando bien y ese papel también lo podía ejercer la Comunidad de Madrid sobre todo en aquellos problemas que afectan como decía antes a varios municipios y se trata no de ordeno y mando sino de impulsar de motivar etcétera etcétera y nada más muchísimas gracias y perdonen la aceleración bien pues muchas gracias comisario por su ponencia como siempre una esclarecedora una visión de las competencias reales que asumen las policías locales y de los nuevos retos que tenemos por asumir damos paso ahora al turno de preguntas si quieren hacemos como ayer recogemos todas las preguntas de seguido y luego pues ya se van a ir respondiendo el comisario buenos días quisiera una valoración sobre el tema de las armas no letales o sea los diferentes criterios por parte de las intervenciones de armas o sea he trabajado en moraleja en medio con compañeros allí y teníamos taser y me encuentro que la intervención de armas de la localidad de Parla entiende que el uso del taser es un fraude de ley por parte de la policía local muy bien muchas gracias alguna otra pregunta no hay ninguna más hola buenos días solo quería hacer una aportación me ha parecido muy interesante la ponencia incorporaría un bueno alguna soy consciente de la necesidad de especialización en el mundo rural gran parte de las cosas que que ha contado pues las compartimos en los pequeños pueblos pero faltan algunas que yo creo que son la realidad muy cotidiana que tienen que ver con los usos del medio natural fundamentalmente y también con el tipo de población la cantidad de población y los problemas que hay son muy diferentes en algunos aspectos pero sobre todo el tema del uso del medio natural ahí se entra en las colaboraciones necesarias también con agentes forestales que a menudo no han salido en todo lo que llevamos de jornadas se habla de guardia civil se habla de policía nacional pero no de y son cosas muy especiales y aquí sí que creo que hay una carencia fundamental que trasciende desde luego la posibilidad legislativa también de la Asamblea de Madrid pero creo que podría explorarse y es que pudiera haber policías mancomunadas no solamente acuerdos de colaboración para la prestación conjunta del servicio sino que una mancomunidad como entidad local que es pudiera tener su propio servicio de policía esto es otro concepto totalmente distinto pero en en Sierra Norte que es de donde yo vengo soy de Bustar Viejo soy de alcalde me parece que por ahí podrían ir los tiros para solucionar realmente el asunto gracias muy bien muchas gracias alguna cuestión más hola buenos días los datos que ha comentado usted al principio del tema de los números policiales los vehículos policiales patrullas el Ayuntamiento de Madrid qué datos qué cantidad de en esos datos asume el Ayuntamiento de Madrid cantidad de policías locales que tiene en su plantilla y cuántas patrullas por ejemplo estarán trabajando a día a día en el Ayuntamiento de Madrid y luego también qué opina el Ayuntamiento de Madrid a la hora de la coordinación de la nueva ley de coordinación y de la homogeneización de uniformes y vehículos muchas gracias bien pues si no hay más preguntas bien voy contestando por orden de una manera rápida para procurarnos restar tiempo a los que continúan bueno y al vuestro café armas no letales yo creo que no estoy en absoluto de acuerdo con la interpretación que hace la Guardia Civil porque lo primero que dice el reglamento de armas es que no se aplica a las fuerzas y cuerpos de seguridad por lo tanto estamos excluidos ahora lo cierto es que la Guardia Civil que desgraciadamente nuestro país sigue actuando como un poder fáctico nos guste o no nos guste es una realidad una de ellas es esta que conozco perfectamente pues está haciendo ese tipo de planteamientos y dificultan el que las policías locales podamos detener instrumentos necesarios por eso mi reclamación porque ahí no hay ningún debate es que la Comunidad de Madrid que es quien tiene legalmente la competencia para establecer el armamento reglamentario de las policías locales defina estos aspectos y se acabó la discusión mientras tanto pues establecer contenciosos administrativos con la Guardia Civil porque ellos no tienen competencia para interpretar el reglamento de armas aunque lo están haciendo de facto están actuando claramente como un poder fáctico en esto y en otras cosas pero la manera de resolverlo un reglamento de armas de la Comunidad de Madrid cuanto antes porque de hecho me imagino que lo habréis visto algunos cuando ha llegado resoluciones expresas escritas de la Guardia Civil sobre este tipo de cosas siempre tienen una coletilla de es la Comunidad de Madrid el órgano por lo tanto es que es muy fácil de resolverlo y hasta ahora pues la realidad es que parece que a los responsables políticos les da miedo hablar de esto es que parece que los policías locales cuando tengamos una escopeta en la mano vamos a matar un montón de gente es que hay que hablar con este tipo de ideas y este tipo de ideas están en el subconsciente de mucha gente no tenemos todo lo contrario no tenemos menos formación que los demás tenemos bastante más formación y tenemos las mismas normas que los demás y tenemos que asumir la responsabilidad que nos toque si hacemos algo mal pero se mata igual de gente con una escopeta que con una pistola igual lo que pasa pues que si tienes yo soy bricolador si tienes que taladrar en hierro pues necesitas una broca de hierro no te vale una broca de hormigón pues aquí estamos hablando de lo mismo o sea necesitamos instrumentos para hacer nuestro trabajo y es a la Comunidad de Madrid a la que corresponde en este caso reglamentar las armas que tiene que tener la Comunidad de Madrid o sea que tienen que tener los policías locales de la Comunidad de Madrid y así se acabó la guerra o la discusión o el conflicto permanente con la intervención de armas de la Guardia Civil el tema de las funciones totalmente de acuerdo con el compañero que me hablaba desde perdón pero es que tenemos un cierto cachondeo cómplice con lo del agromundo ¿no? pues los municipios del mundo rural totalmente de acuerdo evidentemente mi desconocimiento es mayor de ese pero sé que existe y participo plenamente de las opiniones que has planteado y luego el compañero que me hacía preguntas yo no soy de Madrid o sea es que yo no tengo conocimiento de las respuestas que me que me has hecho o sea Madrid sé que tiene en torno a 6.800 funcionarios en la policía local más o menos eso es lo que te puedo decir cuando yo hice mi estimación del número de patrullas lo que hice fue un desde mi conocimiento porque yo estuve en Madrid hasta el año 93 y tengo muchos amigos lógicamente pues vi más o menos cuántos patrullas podía haber por distrito cuántos patrullas podía haber en las unidades centrales y desde luego están incluidos entre esos 400 o 500 patrullas pero ahora no me acuerdo de cómo hice las cuentas en cualquier caso es una estimación no puedo hacer otra cosa pero yo creo que una estimación bastante aproximada y en relación al Ayuntamiento de Madrid y al cumplimiento de las normas autonómicas pues es muy sencillo la Policía Municipal de Madrid es una parte importante de las policías locales de la Comunidad de Madrid más o menos la mitad pero tiene que cumplir las normas como todo el mundo ni más ni menos o sea si se tiene que hacer formación en un centro de formación de la Comunidad de Madrid pues salvo que se diga lo contrario en una norma lo tendrán que hacer y si en una norma de la Comunidad de Madrid que es vuelvo a reiterar competente constitucionalmente para establecer la uniformidad de las policías locales o la imagen corporativa lo tendrá que hacer yo no lo veo de otra manera en cualquier caso esto ya ha ocurrido en otros sitios porque en otras comunidades autónomas donde las comunidades autónomas ya han legislado la homogenización de uniformidad o de imagen corporativa pues también hay su Madrid que en su gran municipio y han tenido que acomodarse como es lógico tendrán más fuerza política institucional para defender su criterio y es legítimo y para eso tienen una representación importante en la Comisión Regional de Coordinación lo recuerdo pero una vez que se defina un criterio pues tendrá que cumplir el criterio como todos los demás aquí no hay nadie por encima de nadie eso es lo que puedo decir muchas gracias bien pues muchas gracias a todos vamos a hacer una parada de diez minutos para el café y nos vemos para continuar con el segundo bloque gracias Gracias por ver el video.